Y nosotros vamos a otro reportaje, y es que pese al cambio de ministro y la plana mayor, los escándalos en el Ministerio del Interior no cesan, no cesan. A las encandalosas revelaciones de presuntos hechos de corrupción, lo menos que se esperaba era una gestión, tolerancia cero con la corrupción, pues con toda esta lacra, una gestión prístina en exceso, dadas las circunstancias. Eso lamentablemente no pasó, y lo que hay en este momento es una explosiva mezcla de designaciones legítimamente preocupantes y cuestionadas, así como remociones que han golpeado la institucionalidad de la Policía Nacional. El propio ministro, mirado con recelo por la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el caso de los intocables ediles. Vicky Zamora y Walter Jiménez con el reportaje. La noche previa a su designación, como jefe de gabinete del ministro Gastón Rodríguez, aún se licencia como abogado de uno de los generales citados por la Fiscalía Anticorrupción, por las irregulares compras al interior de la Policía Nacional. ¿Pero usted no me responde la pregunta del fondo? Sí, del rancho. ¿Pero no me dice por qué a una tienda de neumáticos se le compra un rancho? A una importadora, que dentro de su roda debe... Santibáñez llegó a las instalaciones de Panamericana Televisión junto a su representado, el general Héctor Petit, quien ya ha sido removido de su cargo y reubicado en otra jurisdicción. ¿En qué momento el ministro le anuncia a usted que iba a ser designado en ese cargo? El ministro le anuncia el domingo en la noche que había justamente evaluado mi currículo y me invita a formar parte de su equipo profesional. Mientras el presidente exige que sus funcionarios deslinden de cualquier acto controvertido o de corrupción, su nuevo ministro del interior nombró como su mano derecha, como jefe de asesores, al abogado que defendía un general que ya no tenía más el respaldo de este gobierno. Mi nombre es Juan José Santibáñez, soy abogado. A la designación del jefe de gabinete, el doctor Juan José Santibáñez. Un abogado con amplia experiencia en los temas de derechos de policía, con cuatro maestrías internacionales, un doctorado. La primera disposición que le daba el ministro es un trabajo de verificación, investigación y denuncia de los casos de corrupción. A la designación del jefe de gabinete, el doctor Juan José Santibáñez. Esta no ha sido la única designación controvertida, no. El ministro Rodríguez ha dispuesto que la persona que se encargará de todas las adquisiciones de la Policía Nacional será un hombre que en el 2013 fue expulsado, despedido de OCE, por la Comisión de Falta Grave. Designar al señor Jaime Joel Niato Noé, firma Gastón Rodríguez. ¿Qué funciones iba a cumplir el señor Niato? Vital eso. Ante el fracaso de las unidades ejecutoras de la policía, se le había trasladado la responsabilidad de hacer todas las compras que requiera la policía. No solamente tiene que manejar toda la administración y finanzas del ministerio, estamos hablando de un presupuesto muy, muy grande, descontando de la planilla, pero estamos en el orden de los de mil millones de soles. Aquí no queda todo. No solo las designaciones de cargos políticos han generado controversias, las realizadas al interior de la Policía Nacional también. A las denuncias de corrupción en compras se suma hoy la decapitación de altos mantos, lo que ha generado un remesón al interior de las tropas. Gastón Rodríguez está enfermo de poder y es un maltrato a la institución policial. Acabo de hablar con Gastón, o sea, lo protocolo, porque está en la ley. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en el Ministerio del Interior? Hay un proceso de reconstrucción, si se quiere, como consecuencia de un terremoto, un mar de fondo, que se inició en el proceso de ascensos en el año 2019. Esta noche en Panorama, controvertidas designaciones que han generado una tormenta de sospechas sin precedentes. El Ministerio del Interior, detalles de una ola de destituciones y ascensos que lograron la avenida presidencial. Señor Gastón César Augusto Rodríguez Limo. Recibió públicamente la consigna de luchar contra el virus de la corrupción, enquistado en la Policía Nacional. Esa sería su principal divisa. Sí, juro. Aunque llegó al cargo con una mochila pesada de cargar. Referente a mi involucramiento con el caso de los intocables ediles, quiero aclararle a la opinión pública que no tengo absolutamente nada que ver, no fui comprometido en la investigación. La Fiscalía presume que la mafia criminal de la Victoria, que extendió sus tentáculos hasta el ámbito político, habría llegado también al ámbito policial. El nombre de Gastón Rodríguez apareció en el expediente fiscal. En ningún momento no llamó a la Fiscalía. Minutos después, tuvo que rectificar su propia declaración. La Fiscalía Anticorrupción sí lo citó en medio de la investigación de los intocables ediles, pero lo hizo en calidad de testigo. En ningún momento no llamó a la Fiscalía. A nivel policial, la denuncia fue desestimada. La pregunta es, ¿qué halló en este tiempo el trabajo contracorriente realizado por la Fiscalía? ¿Qué garantías tiene el hoy ministro Gastón Rodríguez que la Fiscalía no tiene indicios para investigarlo? ¡Policía! 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 Rodríguez centra nuevamente la atención con su reciente nombramiento ministerial en medio de álgidas denuncias de vertiginosa corrupción. Se ha dispuesto que las compras en estado de emergencia y ante la situación del COVID sean centralizadas por administración del Ministerio del Interior a fin de evitar que la Policía Nacional se distraiga en este tipo de situaciones porque necesitamos la mayor cantidad de gente en la operatividad. ¿Quiénes son los aliados del ministro? Los hombres que ha buscado para esta lucha contra la corrupción. ¿A quién designó para encargarle la responsabilidad de realizar todas las compras de implementos que garanticen seguridad a nuestra Policía Nacional en medio de esta epidemia de corrupción? designar al señor Jaime Joel Niato Noé en el cargo público de confianza de director general de la Oficina de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior. Jaime Niato es un exfuncionario que conoce el sabor amargo de la defenestración pública. Esta resolución del 18 de marzo del 2013, firmada por Magaly Rojas Delgado, entonces cabeza máxima del organismo supervisor de contrataciones del Estado, decidió despedirlo por faltas graves. Niato fue expulsado sin contemplaciones. ¿Por qué el ministro buscó a un hombre con estos antecedentes? Creo que cuando se tiene denuncias o algún tipo de cuestionamiento que tiene cierto grado de verosimilitud, debería abstenerse por la credibilidad de las funciones que desempeñan estos altos funcionarios. La designación de Jaime Niato no es la única incomprensible. designar a Juan José Santibáñez Santúnez en el cargo de confianza de jefe de gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio del Interior. Firma Gastón Rodríguez Limo, ministro del Interior. Se les indica a usted como el abogado de policías que están en actos controvertidos, por no decir corruptos, en algunos casos, como el cuadrón de la muerte, los intocables civiles. Sí, correcto. Usted escucha esto y definitivamente se aterra. Pero yo lo que siempre he reclamado y he dicho, si muchos medios se hubieran tomado la molestia de pedirme mi currículum o de pedirme explicaciones, yo creo que las hubiera podido aclarar. Santibáñez es un abogado de larga trayectoria que ha asesorado policías inmersos en estandalosos hechos de corrupción. Uno de esos casos ha sido el de los intocables en el mismo proceso, cuya sombra persigue al actual ministro. Efectivamente, durante la noche de ayer y el día de hoy, se han presentado críticas a la designación del jefe de gabinete, el doctor Juan José Santibáñez. Un abogado con amplia experiencia en los temas de derecho de policía, con cuatro maestrías internacionales, un doctorado. La noche previa a su designación, Santibáñez ejercía la defensa del general Héctor Petit, separado de su cargo por la escandalosa compra de ranchos y mascarillas a una empresa de neumáticos. El órgano de control institucional debe darnos lo que realmente ha sucedido. Ya la cargo confirmó ello, ¿no? Sí, pero eso tiene que tener un proceso de investigación. El gobierno del presidente Vizcarra no acepta ni un ápice de corrupción. Cuando fui designado a este cargo, el presidente, una de las principales cosas que me dijo, fue eso. Así que aquí no hay tolerancia con nada de lo que sea corrupción, ni tampoco indisciplina. ¿Qué ha pasado con ese general? El general ha sido removido de su cargo por el órgano de control y está asignado a un puesto administrativo. No hubo contemplaciones con el general, pero sí con su abogado defensor. Quien hoy asegura recibió la propuesta del ministro luego de la entrevista del general Petit en Panorama. El ministro me anuncia el domingo en la noche que habían justamente evaluado mi currículum y me invita a formar parte de su equipo profesional. Aunque el ministro intentó defender en Palacio su designación, su verbo rea no alcanzó para hacerlo con solvencia, mucho menos con sólides. Cuando designa una persona, en fin, que tiene determinadas características, uno puede decir, ¿de verdad quiere que se investigue en estos casos? Bien que haya cambiado alguno de ellos. A veces se ha resistido a hacer esos cambios necesarios. Entonces hay que estar vigilantes porque tal vez el problema sea la propia cabeza de la institución. Hay que mantener esa vigilancia permanentemente. Y ahora más que nunca en este contexto. El escándalo generó remesones. He decidido formular mi renuncia al cargo. No necesito estar expuesto a estas cuestiones. No necesito que parásitos que han vivido del Estado y que siguen viviendo del Estado, que han venido de gestiones pésimas en el Ministerio del Interior. Las decisiones del ministro, sin embargo, han ido más allá. La tormenta crece con la turbulenta decapitación de altos mandos policiales. No de aquellos que son investigados en compras irregulares. No, sino de generales que han hecho de su vida una larga carrera con el fin de llegar a la comandancia general de la policía. Lo que ocurre en años ha ocurrido en solo 15 días. El presidente toma la decisión de nombrar al general Rodríguez Limo como ministro. Él de facto pasa al retiro y cuando nombra al general Max Ilesias y revoca su nombramiento a nueve días después y nombra al general Loaiza, es una movida, yo lo interpreto como una jugada, para él tomar el control de la Policía Nacional. La policía, guste o no, es una institución donde priman las jerarquías y meritocracias. Aquí se hace carrera para obtener los más altos cargos policiales. Todo está contemplado y avalado en una norma que los ministros y el presidente deben respetar. Ni un ápice de corrupción. Y en esa línea estamos nosotros. Cuando fui designado a este cargo, el presidente, una de las principales cosas que me dijo, fue esto. Luego de la renuncia de José Lavalle, se nombró como comandante general a Max Iglesias, quien estuvo apenas 10 días en el cargo. Y el último oficio es al señor comandante general de la Policía Nacional del Perú, al general de policía Max Iglesias, a fin de que me repotencie inmediatamente la Inspectoría General. Estamos evaluando el día de hoy. Venimos de una reunión con el comandante general para definir la conformación del alto mando policial, así como de los señores generales que, por una u otra razón, tengan que ser reasignados a nuevos cargos. El discurso del ministro ante las cámaras, sin embargo, se desdice de sus actos internos. Nunca designó, ni él, ni el presidente, el alto mando policial que trabajaría con su comandante general. Hizo caso omiso a su solicitud de designar, de acuerdo a ley, a José Pozo como subcomandante y a José Cueva Velarde como inspector de la Policía. Hay que entender y recordar que el general Max Iglesias, en el escalafón, era más antiguo que el general Rodríguez Limo. Y tengo entendido que lo puso resistencia para la negociación de los movimientos de los otros oficiales dentro de la Policía. Entonces, no se ponen de acuerdo y él, ya como ministro de Estado, en el de acuerdo con el presidente, decide recomoverlo de comandante general y nombrar a un comandante general con que el ministro se esté más cómodo. La pregunta que muchos generales se hacen es, ¿se puede transgredir las normas institucionales de la Policía Nacional con el único objetivo de tomar el control? ¿Pueden los miembros de nuestra policía tener la certeza que los años de carrera y de esfuerzo serán realmente reconocidos? La desazón al interior de la policía no solo es con el ministro, sino también con el presidente de la República, quien firma y autoriza cada uno de los cambios. El ministro está representando al presidente de la República, entonces sí tiene que haber una conversación. No hay una imposición, hay una conversación y usualmente cuando el ministerio del interior está siendo manejado por civiles, esta es la forma que se suele usar. Se conversa y obviamente el comandante general se hace responsable de sus decisiones. Dentro de todo este entramaje lo cierto es que la Fiscalía Anticorrupción continúa con sus investigaciones y ha detectado incluso lazos familiares entre proveedores y policías. Las destituciones no han sido ilegales, se han embarcado en la ley, pero han generado un terremoto al interior de la institución que lucha contra el virus de la corrupción y que tiene en el frente de batalla a miles y miles de oficiales que día a día se exponen al contagio por brindarnos seguridad. El ministro del interior está enfermo. De poder.